Hola a todos, soy de MMM y hoy os traigo un nuevo juego al canal que se llama Castle Story Os voy a explicar un poquito, estoy leyendo la descripción tal cual lo que me pone Y ahora empezaremos a ver un poquito el tutorial Es un juego de estrategia en tiempo real que combina elementos de los juegos estratégico, económico, militar Como la serie de Stronghold que a mi me encanta, algún día la subiremos Y el dinámico mundo de Voxel que recuerda a Minecraft Dice, se desarrolla en un mundo de islas flotando en el cielo El juego funciona con un motor que utiliza Voxels y proporciona una deformación completamente dinámica del área Esto le permite cortar árboles, taladrar túneles o cavar pozos a voluntad Dice que también los castillos, los tienes que poner tú Dice, todas las fortalezas tienen que ser diseñadas a mano El jugador tiene que colocar cada ladrillo manualmente Esto crea un plan arquitectónico tridimensional que luego nuestros subordinados hacen realidad O sea que, no sé, vamos a ver, vamos a ver que tal está el juego Vamos a dar Play Tutorial Está en inglés He intentado bajarme una traducción que representa que está traducido Pero no lo consigo hacer O sea que, vais a Vais a ver la mejor parte de mí DMM y su inglés Carita y de la buena Que sepáis que también tenemos especial mil suscriptores con un montón de sorteos, ¿vale? Echadle un ojo, tenemos el setup, abriendo cajas en Brawl Stars y tres sorteos, ¿vale? Más que nada que lo sepáis que lo tenemos ahí en el canal Echadle un ojo y si os convence y os interesa algo, pues bien Y que no, pues nada, vais a ver a un tío muy guapo, muy feo Depende A gustos, ¿no? Va, pues vamos al lío, que tengo ganas Lo he visto y me ha gustado Es una cake que me han regalado Ya sabéis esos regalos buenos que hacen a los youtubers Y a los que no son youtubers A cualquier persona Lo que hay, es lo que hay Todo en esta vida no se puede O me compro juegos O me regalan juegos Venga, a ver si entramos ya en el mundo Tiene buena pinta, porque es esto Es como el Strangles, el rollo un Age of Empires Para lo que no lo conozcáis, es muy parecido Yo más para adelante, pues cuando más o menos estéis también sin juegos Lo subiré, porque yo tengo el Strongle Crusader 2 Y es un juego que a mí me gusta mucho la dinámica de los malos ¿Vale? Del Strongle O sea, está Los villanos, mola mucho Son así cachondos y tal Y mola Mira, sandbox, I'm ready A ver, ¿qué pone? Vale, este es el sandbox que podemos hacer lo que nos haga de las mismísimas narices Vale, fijaros, estos son como nuestros bichillos Los podemos mandar, sí, mira, los podemos mandar para varios sitios Vale, Ranget, vale, a ver Parece que es un juego complejo Vamos a darle a continuar Mid the Brickton, se conoce a los Brickton Estos se llaman Brickton Son unas criaturas amigables amarillas Que van a seguir tus órdenes Vale, esto es como nuestra casa Nuestra casa, el home crystal ¿Vale? Podemos mover la cámara con esto Con esto Con el WSD Con esto rotamos ¿Vale? Vale Seleccionamos uno, le podemos dar las órdenes que queramos A ver Geithering Stuff Vale, podemos mandarle uno, por ejemplo, aquí A este, ¿no? ¿Cómo corta los árboles? Ah, sí, aquí sí ¿Por qué allí no? Ah, vale Tiene que ser como más en general Vale ¿Por qué no va allí? Vale, aquí sí que va Bueno Pues no sé, bien, bien Wood is the first resource you will want to get there Vale, o sea que en un principio Vamos a poner todos ¿Por qué no? Dice Create a hard way to task to continue Uff Los bloques, loco Vale, no entiendo bien bien esto Vale, ahora sí Ahora sí que vienen en ellos Vale Dice Transforming raw resource Dice Dice Vale, ahora tenemos que crear Otro Chopping block Let's create a chopping block To transform esto Vale Chopping block ¿Dónde de coño está esto? Aquí Chopping block ¿Y dónde lo ponemos? Aquí Esto es un aserradero, ¿eh? Por lo que estoy entendiendo Vale Vamos a poner alguno más, ¿no? Vale Y esto Lo tendríamos que poner seguramente en algún sitio Mira Fijaros todas las cositas que tenemos Un world bench Una fornace Voy a poner otra Un par, ¿vale? De estas Vale, de momento pasamos Dice Un stockpill Claro Un sitio donde guardarlo Aquí Un stockpill Esto lo pondremos Mira, lo vamos a poner pegado aquí De mientras Vamos a poner dos Vale Vale, aquí ya empiezan a dejar la madera, ¿eh? Fijaros, ¿eh? ¿Qué más nos mandan a hacer? Te, 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 te Vale Necesitamos un de esto Ah, vale Que creamos Seis de estos Vale, seis Stockpills Venga Vamos a hacerlos aquí juntitos Necesitamos uno de madera Para empezar, ¿vale? Y luego pueden llegar a guardar doce Vale, estamos dejando el bosque bonito, ¿eh? Lodo el malo, ¿eh? De mi inglés Pero el juego, tío No sé Me parece muy divertido Mira, puedes acercar bastante ¿Verdad? No sé Son graciosos, ¿no? Los bichillos Luego también Ahora aquí estamos Como en el modo sandbox, ¿vale? Que aquí no te ataca nadie Luego te vienen y te atacan Vale, mirad todo el mapa Como está No sé, es que me parece gracioso Me ha parecido muy gracioso verlo Y digo, mira Pues Vamos a pillar Vale, dice Ahora tenemos que Gathering Crafting materials Vale, ahora dice Que hagamos lo mismo Que hemos hecho antes Ahora es Iron Harvest Iron task Iron, aquí Vale, ¿y aquí dónde está el iron? ¿El iron qué es? ¿Esto o es esto? Es esto, ¿no? A ver Venga, vente Que vamos a picar un poquito también De hierro Vale, a ver qué me pone Lo que no sabemos es que es el brimstone Vale, aquí tenemos un poquito de iron El problema es ¿Dónde está? Brimstone Estos son los bloques para hacer el castillo Lo más lógico es que tengamos que poner Un horno, ¿no? ¿Cómo se giraba el horno? Así Venga Brimstone Nos tocará buscar las cosas Sobre todo ahora al principio Vale, esto es el brimstone Vale Venga, locos Venirá aquí el brimstone Resource tips No Vale, iron ¿Y el brimstone? ¿O esto no es iron? No, esto no debe ser iron El iron debe ser eso Este debe ser el brimstone Bueno, puedo hacer más grande, loco Vale, o sea Podemos hacer esa zona grande A ver Vale, ¿por qué no pican ahí? Vale Vale, pues no debe ser iron, ¿no? Dice que necesitamos también más de esto Más stockpils No sé si también te influiría en algo ¿Y esto qué es? ¡Uh! Que se nos crea otro ¿No pueden construirme eso? ¿Por qué no construyen? A ver, a ver qué está haciendo esta gente Vale, ahora sí que están picando esto Y también van a picar eso Vale, yo creo que ahora sí que podrán meter aquí cosas ¿No? Amigo, ahora sí Vale, esto Vale, ahora sí, ¿eh? Vale, pues vamos a poner A crear alguna más Y me pondría aquí a uno Vale, yo realmente lo pondría así, ¿vale? Vale, aquí ya estamos picando eso Hierro y de esto Vale, a ver Vale, necesitamos cuatro bricks Aquí tenemos el de esto Vale, que es para el horno Vale, vamos a ver qué hace ese hombre Vale, lo junta allí Vale, aquí están ya metiendo hierro El tema es ¿Qué necesitamos para el horno? Aquí no te lo pone, ¿no? Vamos a poner un par de hornos Aunque no sé por qué No te lo pone, tío Y esto no sé qué son Las mierdas estas Junkra Brixton Vale, vamos a buscar A ver si hay algo Que se llame Brixton Vale, esto ya vendrá más para adelante Vale, sí, necesitamos Aquí Cuatro ladrillos De estos ¿Vale? ¿Cómo conseguimos Los ladrillos? Vale, esto también es al principio, ¿eh? Vale, aquí tenemos el loom Y el warbench Va, vamos a intentar tirar de esas dos cositas Igualmente vamos a hacer Que sea Todo esto Vale Ahora mismo no me hace falta Tanto Vale, aquí ya me vienen A construir las cosillas, ¿eh? Vale Perfecto, perfecto, perfecto Vamos avanzando, ¿eh? Claro, que el problema es ese El problema mío es el inglés Fijaros, aquí hay un montón de cosas por picar Vale, aquí hay que vamos a craftear Mira, ¿eh? Un launcher Vale, esta no me la han acabado Ya estaré en ello Vale, aquí podemos fabricar las mierdas esas Sigo estando en el igual de pillado Vamos a poner el de los weapon Weapon back Tunnel Cleaning Plants Vale, esto sería para esto de aquí Te entiendo Vale, para pillar las plantas Boulders Ah, bueno, claro Qué tonto soy Seguro que se hacen con esto Vale Venga, vamos a poner un poquito más de por aquí Vale, aquí ¿Qué se puede craftear? Así de paso vemos más o menos A ver, fuera 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 Fuera, ahí ¿Qué podemos craftear aquí? ¿Esto es para las armas? Vale, yo creo que debe ser para guardar las armas Vale Vale Vale, esto de momento no lo cargamos Vale, ya tenemos un montón de troncos O sea que podemos hacer un montonazo de cosas Vale, que empiecen a picar aquí Vale Vale El tema es cómo coño hago yo Forge Laboratoria Bueno, necesitamos esto Cómo hago yo los ladrillos Blueprints Harvest Iron Boulders Brimstone Plants Repair Build Creo que me construíais esto Sí Vale Pero cómo hago los ladrillos Loco Vamos a encontrar Vamos a ver cómo hacer los malditos ladrillos No tendría que ser tan complicado Ah, vale, 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 vale Ya me ha quedado claro Ya me ha quedado claro Venga, ya tenemos esto Vale, vale Por fin, por fin Vale, que tienen que picar las piedras Y picando las piedras Cuando tienen todo Se hagan unos cuatro ladrillos Vale, 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 vale En el principio le han metido cuatro Que yo he visto cómo le metían cuatro Vale, han metido uno al lado Anda, que hay que ser Hay que ser mendrugo Qué pesados con los Stockpills, tío No, para No se puede elegir realmente Qué tiene cada uno No Vale, perfecto Lo dejan por ahí suelto Vale Vale Mientras lo dejamos así Aunque no queda bien bien Vale, es más que nada Para enseñaros un poquito Y luego ya nosotros jugaremos En el bueno de verdad Vale, donde realmente Vamos a enseñar el contenido 100% del juego, eh Lo que no sé Es si tiene velocidad No, yo creo que la velocidad Es siempre esta Lo que tampoco sé Es que son estas luces Vale, cada vez tenemos Más luces Azules Y tenemos una Que se llama Junkra Amarilla Que no sé por qué No sé si es porque Se nos muere alguno Vale Ya tenemos el primer Horno hecho Vamos a poner uno Que empiece a funcionar Y empiece a hacer Hierro Vale A ver qué nos dice Vale 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 Ahora esto Empieza a hacer de esto ¿Vale? Y el otro Le empezaremos a poner Que haga Cristales Vale Vale Ahora ya le empiezan A meter el contenido Perfecto Pesados están, eh Con esto, tío Me he pasado yo creo Tenemos demasiado material Yo creo que tenemos demasiado Demasiado Para la próxima vez No me pasará, tío Demasiados almacenes Voy a dejar así a lo loco Vale Vale Ya le puede meter plantas Esto ya empieza Está fabricando ¿Vale? Los lingotes Vale Le van metiendo También material Para que se vayan Fabricando más No te dicen En ningún sitio Donde Como a la producción No, no te pone nada Mira, perfecto Aquí tenemos ya Nuestro primero Vale Vale Weapon rack Vale Aquí es lo típico ¿Vale? Que construyamos Una pica de estas A ver Venga, que me hagan eso De mientras Así lo guardarán aquí Mira, mira Qué chulo Qué divertido, tío En serio A mí por lo menos Me está gustando Falta eso Que acabamos de pillarlo Un poquito Que hacemos el tutorial Tal y cual Pero mira Ya tienen aquí Ya han puesto El primer de estos Y ahora ya me están Haciendo el otro ¿Vale? El gorro Entonces ya podemos Coger uno de estos Y hacer que sea el soldado Es que me he pasado Con la leña, tío Aquí hay material O sea, esto De alguna manera Habrá que poder picarlo No sé cómo Pero de alguna manera Habrá que poder picarlo Vale Vale, ahora ya sería Cuestión de coger a uno Que venga para aquí Lo deja todo Y ya tenemos Mira, el primer soldado ¿Eh? ¿Qué os parece el rollo, eh? Vale Ahora nos dice Que queremos Un arquero ¿Vale? Y ahora mira Todo lo que necesita Un arquero Bueno, el arquero necesita Un rope Un plank Lo necesitamos Como mínimo Uno de cada De esos Está chulo, eh? Ya me diréis A ver qué os parece A mí realmente Me gusta mucho Y luego Claro, aquí estamos En un sitio Donde nos atacan Que estamos aprendiendo Representa Pero luego realmente Te atacan y todo O sea que Que está molón Está molón Nos falta pues aún Un poquito pues eso Saber bien bien Como Para que no me piquen Tanto, ¿vale? Porque aquí se me ha ido La valla con la mierda De De la madera Bueno, cogiendo Quizá menos árboles ¿Sabes? Vale, ya me han hecho esto Ahora voy a intentar Hacer lo otro El carcaz O como se llame Necesito un plank Uno, dos, tres Cuatro y cinco Vale, no podemos tener más Me gustaría tener más, ¿eh? Vamos a poner también Una forja Voy a poner aquí mismo Que necesita Vale, yo creo que Sí que lo podemos sacar Tranquilamente Vale, ahora cuando guarden Esto, uno de estos También va a ser arquero Venga, pues lo metemos Para aquí Y ya tenemos A nuestro arquero también Fijaros Ya tenemos un arquero Y uno Un alabardero Mira Spawn a new brickton ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto De spawnear a nuevos? Aquí, aquí ¡Oh! ¡Qué chulo! Vale, vale, vale Ya sabemos lo que era eso Vale, tenemos que ir Consiguiendo energía Que no sé cómo la conseguimos Vale, energía Y entonces nos van spawneando Nuevos tíos Dice Making bricks Making bricks Vale, vamos a intentar Ahora se lo voy a apartar así un poco Aquí Dale, así Va, a ver tú Vente para aquí Vaya, cada uno Le podemos decir Donde queramos que vaya Vale, la energía Debe pasar con el tiempo Quizá Entiendo que sí Necritin Aguil Fijaros, este está creando Como una mina Aquí me dice que creemos Una muralla Fijaros, que locura Ahora, aquí tienes que poner de todo De madera De piedra Vale, aquí hay que hacer lo mismo Por la otra banda Uy, no Y ahora cómo elimino ya cosas Si me lo quiero cargar Vale, delete Ha borrado toda la estructura En serio Venga, voy a intentar hacer Más o menos lo que se ve allí Vale, más o menos Vale, esto debería ir aquí No, quizá un poco menos No Joder Qué chungo, ¿no? Esto de también construir Vale, vamos a poner esto de aquí Vale, 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 vale Perfecto Ya estamos haciendo nuestra pequeña murallita Ah, vamos a poner puertas y todo Qué chulo Pues ya hemos acabado el tutorial, ¿vale? A ver dónde están las puertas Aquí Me lo podemos poner Uy, pero no sé cómo queda esto ahí No es que quede muy bien, ¿no? La puerta esa Vamos a llevar catapultas Poner trampas Pinternas Este meme no sé qué le hace Vale, todo esto lo tendríamos que ir aprendiendo Vale O sea que No sé Puede estar muy chulo Puede estar muy entretenido ¿Vale? Ya le echaremos un buen ojo A este Esto A este juego Porque realmente me apetece Me apetece verlo Mira, por ahí estamos haciendo como una pequeña mina Podemos minar todas estas cositas Es que claro Está muy chulo porque podemos hacer como escaleras Y ir subiendo ¿Vale? Pues ya me diréis qué os parece Si realmente queréis que os traiga una serie Ya Vamos a ver cómo hace la muralla Un segundito ¿Vale? Ya será lo último Me apetece ver a ver cómo queda la murallita Si queda bien o no Más que nada por la puerta, ¿eh? Yo creo que no Que va, la puerta no queda nada bien Quizás que deberíamos haber puesto Uy, qué he hecho, qué he hecho, loco A ver, espérate A ver La puerta la he puesto un poco mal Solo por probar, ¿eh? Claro Claro que sí Le hemos puesto fatal A ver Si esto lo hiciéramos así Ahora, pero la puerta tampoco le deja mucho, ¿eh? Lo que se me hace raro es que no pueda Yo que sé Bueno Bueno, si en un principio tampoco pedían entrar Pero no me queda como les ha quedado a ellos, ¿eh? Pues muy bien, pues ya tenemos el tutorial hecho Ya sería cuestión de acabar de ver las cositas que hace cada cosita y tal Por ejemplo, las estructuras A ver un segundito Por aquí teníamos también puesto una estructura, ¿no? Venga, pues a ver si me construyen estas cositas Vale, más que nada para ver ya más o menos el contenido que tiene cada cosita Y ya estaría, ¿vale? Fijaros la energía que tenemos La verdad es que mi juego me gusta, me gusta la dinámica y tal Y los bichillos Y se ve que te atacan, ¿eh? Que no es nada fácil, ¿eh? O sea, que tendremos que murallar sí o sí Tendremos que construir, pues, una murallita Aunque sea al principio, pues, de madera Luego tendremos que construir una de piedra Realmente tiene muy buenas pintas Mira, este está haciendo ahí su boquete Que realmente, ¿qué es lo que lleva? Diez de piedra creo que es, ¿no? Entiendo que sí Bueno, pues construirme esto Ah, bueno, quizás nos hemos gastado todo el Todo el iron que teníamos Podría llegar a ser Que nos hubiésemos gastado todo el hierro Bueno, pues nada, va Vamos a dejarlo por aquí Esto me lo voy a mirar yo fuera de cámaras Porque si no aún se tiene que hacer el hierro Y se tienen que hacer varias cositas Sobre todo más que nada el hierro ¿Vale? Me lo voy a mirar yo fuera de cámaras Y ya me diréis si os apetece que os traiga una serie O no de este juego, ¿vale? Y es lo que os digo, estos modos sandbox Que aquí más o menos hemos visto Pero que luego hay chicha, ¿eh? Y hay guerrilla Y está chulo, está chulo ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias Espero que os haya gustado Y hasta luego Chao, chao